Hola amigos, pues bueno, vamos a ver a Grupo Firme, a ver qué tal, ¿va Camila? Ya vamos a ver a Luis Miguel y ahora vamos a ver si le gusta Ivonne Grupo Firme, vamos a ver qué tal. Vamos a ver a mami a ver a Grupo Firme, a ver mami, ¿quiere ver a Grupo Firme? No quiere ver a Grupo Firme, pero ahorita vamos a ver qué te pasa. Bueno, vamos llegando a Grupo Firme. ¿Qué? ¿Qué? ¿La amiga de Camila? Si le vas a dar hacia frente yo contigo, porque no tengo tus besos, bendito, bendito al gol, dulce tormento, el olvido camina tan lento. Yo no soy lucido, mucho menos presumido, a los envidiosos miran cómo lo detesto, porque no más hablan vos. Yo no soy lucido, mucho menos presumido, a los envidiosos miran cómo lo detesto, porque no más hablan vos. No, 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 no. Yo no soy lucido, mucho menos presumido, mucho menos presumido, a los envidiosos miran cómo lo detesto, porque no más hablan vos. Y yo me imagino lo que dices de la mía, como tú me traes para la roguería de mi vida. Y si todo continúa en la semana, y si yo no me quiero ganar la banda, cada quien, cada quien. En fin de las dos y nueve cosas caras, y me voy a las naciones para Italia, cada quien, nos tendremos cada quien. Y si le caen a la mano, no vuelven a ver, y si yo no me quiero ganar la banda, cada quien. ¡Adiós partimos! ¡Adiós partimos! ¡Adiós partimos! ¡Adiós partimos! Somos casi toda la semana, y si yo no me quiero ganar la banda, cada quien, cada quien. En fin de las dos y nueve cosas caras, y me voy a las naciones para Italia, cada quien, nos tendremos cada quien. Por el amor, por favor, ven a darme tu calor, No me hagas perder la calma, porque pudriré el dolor por loco en tu corazón. No me hagas perder la calma, porque pudriré el dolor por loco en tu corazón. No me hagas perder la calma, porque pudriré el dolor por loco en tu corazón. No me hagas perder la calma, porque pudriré el dolor por loco en tu corazón. No me hagas perder la calma, porque pudriré el dolor por loco en tu corazón. No me hagas perder la calma, porque pudriré el dolor por loco en tu corazón. No me hagas perder la calma, porque pudriré el dolor. No me hagas perder la calma, porque pudriré el dolor por loco en tu corazón. Y así más que me viva Y esta no va Pero en mi corazón como diablos Y esta no va Tengo instrumento en este estilo El teatro de Gullio El mío también le pide saludos Vas a buscarme y eso es tuyo Vengas de nuevo a decirme que soy tuyo ¡Siempre firme! ¡Arránquense! 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 Diferente a que te perdone Seré buena gente ¡Pero no! Yo también por Y no sé que es que la llama Que te bendigo, pero no sabes más Pero con tu culpa esta vez Que va a pasar ¡Pero no! Puedes salir contigo Yo cualquier esquina Me ayudo un lado de contigo Tu encuentres otro igual Eso sí va a estar el camino ¡Pero no! 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 De la vida Puede estar contigo Yo cualquier esquina Me la columna de contigo Tú que encuentres todo igual que esos malos Que se siente ser feliz Que se siente ser feliz ¡Vamos a escuchar! Que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar